¡Hola, amiguitos y amiguitas! ¡Bienvenidos un día más a Subio Kids! Tengo todo preparado. Hoy vamos a jugar con plastilina. Y haremos... ¡manualidades! ¿Os apetece, chicos? ¡Sí, pues vamos allá! Primero tenemos que hacer un dibujito. Y luego lo cubriremos todo con plastilina. Así también aprenderemos los colores. ¿Os gusta mi dibujo, chicos? ¡Es una Peppa Pig! Pintaremos su cara con todos los colores del arco iris. ¿Habéis visto qué fácil? Y Peppa hoy está muy sonriente, porque sabe lo que viene. ¡Se lo va a pasar en grande, chicos! ¡Nos va a quedar una Peppa preciosa! ¡Eso no hace falta decirlo, porque ya está asegurado! ¡Asegurado! Repasamos, como siempre hacemos con nuestros dibujos. Y hacemos una línea muy gordita, para que se vea bien en la plastilina. Ya veréis ahora cómo hago. ¡Es muy fácil! ¿A vosotros os gusta jugar con la plastilina? ¡A mí también! ¡Me encanta! ¡Así que empezamos! ¡Vamos a ponerle color a nuestro dibujo! ¡Yupi! Primero empezaremos con el color rojo, como empiezan todos los arco iris. Amasamos un cachito y ahora recortamos por las líneas del dibujo. ¡Es muy fácil! Continuamos con el color naranja. Dividiremos la cara de Peppa en siete secciones, para utilizar siete colores. ¿Veis? Y también recorto la línea de la sonrisa, para que se vea bien. Ahora cubrimos con el color verde. No os preocupéis por los ojos, porque ahora vamos a recortar. Un cachito de la sonrisa. Y ahora el ojito Peppa, que no ves nada. ¡Aquí está tu ojo! ¡Perfecto! Vamos a por el cuarto color. ¿Y qué color es este? Muy bien, el color amarillo. Ahora recortamos los cachitos que nos sobran. El amarillo nos deja ver muy bien las líneas. Así es más fácil. ¡Qué chula, Peppa! Seguimos con los colores. Ahora le toca el color... ¡Azul! ¡Pero azul clarito! Con mucho cuidado de que no se nos pegue toda la plasti. Porque la verdad, que se nos pueden mezclar los colores. ¡Pero es azul, chicos! ¡Pero es un azul mucho más oscuro! Es azul marino, como yo le llamo. Y por último, utilizamos el color violeta. Para ponérselo aquí, en la nariz. ¡Perfecto, chicos! ¡Nos faltan las orejitas! ¿Y qué os parece si pintamos las orejas con color rosa? ¡Sí, el color de Peppa! Ponemos toda la plasti encima y ahora dibujamos las dos orejitas. ¡Tachán! Esta es nuestra Peppa multicolor. Hemos aprendido los colores y nos lo hemos pasado en grande. Nos vemos en próximos vídeos de Asubio Kids. Un besito muy grande. ¡Mua!